... Empató el domingo el Cáceres su semifinal a una victoria tras una exhibición ofensiva en la pista del CB Prat. Tras caer con claridad en el primer envite el viernes, los extremeños explotaron en el segundo partido mostrando gran parte de su arsenal con un Nikola Rakosevic acertadísimo. El alero dinamitó el partido con cinco triples casi consecutivos en los once primeros minutos. El alero abrió la lata y marcó el camino a un Cáceres dominador e imperial en algunas fases del partido. Fue la muñeca del serbio la que dio a los extremeños un más 14 en el arranque del segundo cuarto con su quinto triple. Cuando metemos la primera, si sigues tirando te entra, o sea, de rachas más o menos, ¿no? Como se dice, pero yo por suerte empecé el partido metiendo una bandeja, luego metí un triple y ya desde ahí pues iban dentro, vamos. Hay jugadores que evidentemente han dado un paso en cuanto a personalidad y porque se lo requería el equipo, ¿no? Nico ha estado soberbio. Él es un tirador, hoy ha tenido el día, pero vamos a estudiar cómo pararle esos tiros que hace para el siguiente partido y esperemos que no esté tan acertado. Cuando un tirador a su inicio coge confianza, luego es muy difícil de parar. Tras cuatro minutos sin adotar, el conjunto catalán al fin despertó para lograr irse al descanso con solo cinco de desventaja. Un marcador aseado, visto lo visto en la primera mitad. En la segunda, un parcial de 0 a 13 acabó de matar el partido. El CB Prat, obcecado y negado en el triple, repitió colapso y estuvo cinco minutos sin meter una canasta. Marco ejerció magistralmente de director de juego y llevó a su equipo al más 20 al final del tercer cuarto. No hubo opción tampoco en el último periodo para un CB Prat que probó la defensa en zona sin mucha fe. Al final, justo y amplio triunfo visitante que aventura una eliminatoria intensa, larga y emocionante. Sé con los que voy a contar. Sé que tenemos una serie de incondicionales en Cáceres que van a estar en el pabellón y ojalá seamos capaces de sumar a esa gente que se ha retraído un poquito esta temporada por el hecho de jugar en plata y al que ahora vean una oportunidad de animar al equipo de su tierra y ojalá sea así. Hay que prepararse mentalmente para los partidos que vamos a jugar en Cáceres, que tenemos que ganar uno por lo menos y bueno, sabíamos que podía pasar y hay que prepararse mentalmente para el siguiente y estos son los playoffs y no se puede parar aquí. Yo creo que esto va a ser una serie muy larga y nada, el viernes otra final, uno a uno, hay que recuperar el factor campo y estoy convencido de mi equipo.